Has hablado y mucho de Milagro Sala y el tratamiento y lo que ha dispuesto el propio gobierno, pero también los organismos internacionales y esta disposición que podría llevar a una nueva definición sobre su Estado. Sí, la verdad que, bueno, ayer estuve, no vine a Bada, estaba en Jujuy, pero la noticia que tuvimos el viernes fue una resolución, la resolución 23 del 17 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que otorga una medida cautelar en favor de la libertad de Milagro Sala. Esta es la segunda instancia internacional, la primera fue de las Naciones Unidas, del grupo de detenciones arbitrarias de las Naciones Unidas, que planteó, es una presa que está arbitrariamente detenida, esta es de octubre y debe ser inmediatamente liberada. Bueno, esta resolución ha sido pasible de múltiples interpretaciones, tanto del gobierno nacional como de la provincia de Jujuy. Y, de hecho, todavía Milagro Sala sigue detenida. Desde el 16 de enero, ¿no? Desde el 16. Con aquel acampe enfrente de la gobernación. De enero de 2016. Sí, 2016. O sea que lleva 565 días más o menos, por ahí va la cuenta. Hay una página que todos los días tiene el contador de esta detención. Bueno, ahora se suma la Comisión Interamericana, la comisión que estuvo en Argentina de visita, hizo una reunión. Aquí no trató el tema Argentina, aquí lo que trató sí recibió las demandas que había en el país. Y uno de los que recibió fue al equipo de defensa de Milagro Sala, al Comité por la Libertad, y se reunió con el gobierno. Vieron con preocupación la situación para la vida y la salud de Milagro Sala. Porque la verdad que en estos 560 y algo de días de detención, ella se ha deteriorado significativamente. Ha perdido más de 15, entre 15 y 20 kilos. Y además ha tenido episodios como un episodio de autoagresión en febrero de este año. Vino el presidente de la Comisión Interamericana y otra de las integrantes. Tiene 7 miembros la Comisión Interamericana. Es parte, para entender quiénes son los que dan esta resolución. Es parte del mecanismo de los derechos humanos internacionales, en este caso de la OEA. Ellos atienden peticiones individuales y atienden medidas como esta, que es una medida cautelar. Tiene las características de un amparo. El gobierno debe dar respuesta. De hecho, Gerardo Morales, que se enojó mucho con esta medida cautelar de la CIDH, justamente ayer tenía un acto, el presidente Macri visitó la provincia, está en un recorrido de campaña por las provincias del norte, por todo el país, pero ayer le tocó Jujuy. En el acto se circuló un video, que lo podíamos escuchar a Morales, que decían que eran una manga de burócratas los comisionados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que son expertos internacionales, independientes. Bueno, es un organismo que vela por el cumplimiento de los tratados de derechos humanos en toda la América. La verdad que absolutamente desproporcionadas. Un brulote, diríamos. Un brulote en la declaración de Morales, pero él en un Twitter puso que está mal, que es incorrecto, que le den una medida de estas características, pero que hay que cumplirlas. O sea que a diferencia de lo que dijeron hasta ahora respecto al grupo de detenciones arbitrarias de la ONU, dicen hay que cumplir con la resolución de la Comisión Interamericana. Mientras tanto, él ya hizo el decreto que instruye al Poder Judicial respecto a informarle de esta medida y a que tome las resoluciones que correspondan. Pero escuchamos a uno de los jueces que tiene una prisión preventiva de Milagro Sala, Puigén Germán, que dijo esto es una recomendación, para nosotros no es vinculante, desconociendo el mecanismo internacional de derechos humanos. Nos parece muy serio por qué. Porque en realidad acá qué se está pidiendo. Que Milagro Sala siga con todos los procesos judiciales, pero que se respete además un principio básico que es el principio de inocencia. Toda persona, hasta que no se demuestre lo contrario, es inocente. Y por lo tanto, hasta que no tenga condena firme, puede esperar sus procesos en libertad. Ha estado siempre a disposición de la justicia y ya, después de un año y medio largo de detención, todas las pruebas que necesitaban para las causas las tienen en su poder. Porque además, la discusión respecto a si hubo estafa o malversación de los fondos públicos, son pruebas documentales. La justicia ya tiene en su poder y son pruebas documentales de las que participó. El Estado Nacional, el Estado Provincial y el Municipio. O sea que todo, acá hay un abuso de la prisión preventiva. Que la Comisión dice, esto vale para todos los casos. Pero en particular, la preocupación con Milagros Sala que ven, es que ha sido víctima de un hostigamiento, de una estigmatización, que esto ha minado su fuerza, su salud, corre peligro su vida y su salud. Dicen, bueno, inmediata resolución. Cumplan con lo que dicen las Naciones Unidas y mientras tanto tienen 15 días para informarnos y además un sistema de presión con control electrónico domiciliaria. De hecho, Jujuy, escuchamos, mucho enojo. ¿Qué iban a cumplir? Dijo así a regañadientes el gobernador Morales. Y ellos hablan solo de domiciliaria. En realidad la resolución es mucho más amplia que eso. De hecho, no.